Está en tu radio, móvil en el aire. Claudia, te escuchamos. Bien, Danilo, como decíamos en el móvil anterior, me encontramos acá en Prefectura y estamos justo con Ariel Toledo para que diáloges, Dani, por el tema, ¿no? que decíamos, la búsqueda de su padre, de Ramón Toledo. ¿Qué va? Acá te paso con Ariel, Danilo. Vas a hablar con Danilo. Ponete de espaldas y hablame por el viento. Así. Para acá. Ariel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, mucho gusto, ¿eh? Hola, sí. Ariel, ¿qué es lo que saben, digamos, cuándo pierden ustedes contacto con tu papá? Él salió para Varadera hace el viernes y se vengó a Buenos Aires y él pierde en rastro los compañeros de él que eran siete, ocho con él, incluido, y pierden contacto con él el sábado a las tres de la tarde. O sea que pasaron la noche del viernes y sábado a la madrugada pasaron con él y después del mediodía ya perdieron contacto con él. ¿Qué saben qué había hecho él hasta ese entonces? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué había hecho él? No, fue juntaron entre amigos, salieron a pescar y uno cuando sale a pescar por ahí bebe algo, toma algo, pero al normal tampoco nada de otro mundo. Y bueno, desapareció y lo empezaron a buscar y ellos pensando que se había salido a caminar o algo y no lo encontraron hasta que, bueno, dieron aviso a la prefectura y ahí se empezó a encargar la prefectura de todo el tema de la búsqueda y todo. El sábado a partir de las seis de la tarde. Y ahí ya no tienen noticias de él. ¿Entre este grupo de personas ¿había algún familiar de ustedes también, además de tu papá? No, eran amigos de jugar al fútbol y que siempre salían de pesca. No es la primera vez, un montón de veces salieron. ¿Son amigos de toda la vida, digamos? Sí, de años, sí. No de toda la vida, pero de años, 10, 15 años. Te lo pregunto porque hipótesis hay miles y obviamente ante la incertidumbre de no saber qué fue lo que pasó, digamos, la justicia tiene sobre la mesa muchísimos puntos a tratar de establecer. Hasta, por ejemplo, si existió alguna pelea, alguna discusión, algo que pudiera haber terminado en una situación de estas. Sí, sí, claro. Uno tiene abierta la gama, sobre todo las hipótesis, no, pero no... No, no, eso creo, calculo que no habrá pasado. El tema es que no se sabe cómo desapareció, eso es lo más importante, ¿no? Y que no aparece. Pero hay indicios de que lo vieron caminando... Un isleño vio caminando a alguien que no era de la zona y que, bueno, se ve que lo divisó a la distancia, pero no pudo hablar, nada. ¿Él se había llevado el teléfono celular? No, no, él supuestamente lo dejó cargando, se alejó de donde estaban las cañas, que eran más o menos casi 100 metros de donde estaban ellos y perdieron el rastro ahí. Él se alejó y en menos de 10, 15 minutos lo fueron a buscar y ya no lo encontraron. Y, bueno, salieron a buscarlo y se comunicaron a las fuerzas y todo. ¿El contacto con tu familia, digamos, con tu mamá o algún integrante de tu familia, ¿cuándo fue el último día que lo tuvieron, Ariel? Telefónicamente me refiero. No, no, telefónicamente no hablamos. El viernes... O sea, él se vino el viernes y ya no volvieron a hablar. Claro. En el celular, que, bueno, lo tengo yo ahora, él subió fotos, habló, pero el sábado... el viernes a la noche y el sábado a la mañana. Pero después de ahí ya no... Supuestamente lo dejó cargando al teléfono. ¿En esas fotos qué es lo que se ve? No, que están compartiendo, están bien abrazados, sacándose fotos de lo que estaban viviendo ahí, que estaban bien, tranquilos. Los compañeros de él lo vieron bien o lo vieron mal, estaba normal, como todas las veces que fueron saliendo así de pez. Ariel, ¿qué te ha dicho la prefectura? Que están buscando y que no perdamos la tranquilidad, que se está haciendo todo lo que está al alcance de las manos de ellos y que, bueno, que están trabajando con la ayuda de defensa civil, los bomberos. Trajeron perros para hacer la búsqueda terrestre y que, bueno, que siguen trabajando, que no perdamos la tranquilidad. Es un momento difícil, es difícil no perder la tranquilidad, pero, bueno, hay que hacer un poco de fuerza entre todos, ¿no? ¿Tu papá tenía algún problema de salud? Digamos, algo que pudiera ser parte hoy también de orientar la búsqueda. No, no, él era una persona activa, no, no, enfermedades ninguna. Ya tenía sus años, 56 años, pero no, era activo. No creaste que jugaba a la pelota, alguien que estaba en estado. No, no, no tenía nada que lo impida manejarse, nada. Tampoco, digamos, a ver, por lo que vos conocés a tu papá, en el caso de, por ejemplo, que se hubiese ido, ¿vos creés que hubiese tomado una decisión de esas características de desaparecer así, digamos, por votos propios? ¿Cómo, cómo? ¿Me puedes repetir que no te escuché? Que digo que sí, por lo que vos conocés a tu papá, ¿vos creés que pudo haber tomado la iniciativa por votos propios de irse, digamos, y desaparecer de esta manera? No, 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 yo calculo que no. No sé si en el estado que estaba, no, 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 no puedo. No, para mí no, que haya hecho algo él para irse, ¿no? Por ahí yo pensamos que le habrá pasado algo, se habrá descompuesto, le habrá agarrado una CV, y perdió el sentido de orientación y salió a caminar. Pero no hay rastro que haya caído al agua, donde él estaba, que estaba a tres metros del agua, no hay ninguna patinada, no hay ningún resbalón, revisaron toda la zona y no hay nada que indique como si fuera que se haya caído al agua. ¿Y sobre el terreno de la isla revisaron? ¿Dónde estaba ubicado que es un rancho lo que hay ahí, una casa? Es una cabaña, sí, y estuvieron revisando la zona y pasa que la isla es grande y todavía no, la totalidad no se revisó. Pero en las inmediaciones, digamos, no hay ningún rastro. No, no, en las inmediaciones no. El radio de búsqueda hasta ahora no cubrió todo lo que se puede llegar, pero no, no, hasta ahora lo que se revisó por tierra no hay nada. ¿No hay nada? Sí. ¿Ningún rastro, ninguna pertenencia de él, absolutamente nada? No, no, porque no, no, las pertenencias de él quedaron ahí y desapareció él solo, que habrá tenido el documento y la billetera encima y nada más, pero después otras cosas. ¿De esas pertenencias ustedes no tienen nada todavía? No, sí, ayer los compañeros ya volvieron a Itusengó y pasaron por el domicilio a dejar las cosas. ¿Qué les llevaron? Llevaron las cosas de pesca, el bolso y no, eso lo que tenía es lo que llevó él. ¿Los documentos? Él en realidad no estaba por venir por el tema que, bueno, que no tenía efectivo como para venir y se iba a quedar y uno de los muchachos, como siempre salen juntos, lo invitaron para que venga y bueno, se ve que vino y bueno, pasó lo que pasó, algo que nadie espera. ¿Los documentos también se los entregaron? No, documentos no, no porque él los debe tener encima, él siempre era una persona que andaba, aunque salía a comprar al lado de mi casa, llevaba los documentos. O sea, no es, digamos, que no te llama la atención. No, 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 por ahora no hay nada que nos diga otra cosa, ¿no? No quepa la duda que, pues, si entra la duda, no vamos a hacer lo posible para que se sepa la verdad, ¿no? ¿Estos compañeros de él han quedado a disposición de la justicia, de ustedes, qué les han dicho? Sí, ellos están, nosotros vamos a hacer denuncias y si tienen, ellos van a, tienen que declarar o hacer efectivo, no están a disposición de nosotros. Ariel, si supusiéramos que en este momento, tal vez alguien está escuchando, que sabe algo, que tiene algún dato, ¿qué le decís? Que por favor avise que estamos desesperados y que queremos que esto tenga un final que sea de la mejor manera, ¿no? Que aparezca él con vida. Que ojalá esté deambulando por ahí, esté perdido y que, que bueno, que alguien lo pueda ver para que, para que dé aviso, ¿no? Ya hay, el, el prefecto nos está diciendo que están todos avisados, desleños, todos, que, que hay una persona desaparecida y que, que ellos se conocen entre todos y que se van a, y que son cooperativos y que van a avisarse y que no hay ningún problema con eso. ¿Puedes darnos una descripción de, de cómo es tu papá físicamente? Y él más o menos es un metro sesenta y cinco, un metro setenta, delgado, y, eh, eh, tiene el pelo canoso, eh, se peina, raya al medio, y, pelo corto. Tiene un lunar en la, el, del lado izquierdo. Sí. El, al lado del ojo tiene un lunar grande, y, y él estaba vestido con un pantalón negro, eh, un buzo negro, unos, unos botines de, de trabajo, y, 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 bueno, no, 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 nada, nada más. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido y... No, eso es a ustedes por la colaboración. Ojalá, eh, podamos tener alguna novedad, eh, pronto, eh. Sí, es lo que, lo que más queremos es eso. Un abrazo, Ariel. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un gusto. Gracias, igualmente. Ariel, eh, Toledo, es el hijo de Ramón Toledo, Ramón Alberto Toledo, este hombre de cincuenta y seis años, está desaparecido desde el sábado. La familia se puso en contacto con nosotros desde el fin de semana, estamos trabajando con ellos y vamos a seguir en contacto con ellos. De hecho, Claudia, vos estuviste con Flavia en contacto permanente, que es la otra hija, ¿no? Así es, en contacto siempre con Flavia y, bueno, acá hay que conocer, ¿no? En ese hecho, digamos, en esta parte de lo que es de conocer a Ariel en persona y, bueno, de tratar de difundir. Y, por supuesto, le decíamos que acá, en toda una parte de lo que es el continente y de isla, los silenios, son cosas muy abiertas, todos se conocen. Además de que, por ahí, le reitero decir, bueno, están a varios kilómetros de distancia uno con otro, pero ellos son de colaborar y conocen y saben, si son de acá de Varaderos, conocen cuando son gente de afuera. Claro, exacto. Y eso es tener, ¿no? También el mismo prefecto Teralta, durante la noche, estaba hablando con muchos de los silenios para decir, ¿no?, que hay una persona desaparecida, como decía recién Ariel, de que estén al tanto cualquier cosa, cualquier cosa que vean o que se hablen entre ellos mismos, ¿no?, de aportar y de colaborar con los datos. Y también sería importante saber, en el lugar en el que estas personas estaban, digo, ¿qué dicen quienes alquilaron el lugar, no?, los dueños del predio. ¿Qué es lo que saben respecto a esto? No digo, porque, a ver, alquilás algo, pero digo, ¿a quién le alquilás?, ¿qué le alquilás?, ¿de qué te ocupás?, ¿no? Claro. Es importante saber. Más que nada, Dani, porque son gente de verdadera, son los dueños de ahí del lugar y saben y conocen. Exacto, el desaparecido no es de nuestra ciudad, pero los dueños del lugar son de verdadero. Sí, 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 son de verdadero y también, por lo que tengo entendida, también ellos mismos tienen embarcación para cruzar a la gente cuando vienen así como turistas, ¿no?, como tanto Ramón y sus amigos, ¿no? Claro. Así que, bueno, tenemos entendido que yo conozco un lugar, además de tener ese lugar para alquilar, ¿no? Totalmente. Bueno, gracias por este testimonio que has logrado ahí y vamos a volver con vos en un rato nada más, ¿eh? Ya que estás, fíjate, haceme el favor. Sí, sí. Cruzate ahí a donde están los puestos, viste que está la gente que hace artesanías y que venden, porque me contaron que el fin de semana, frente a la pre... Yo, esto la verdad que no lo puedo creer, frente a la prefectura...